Entiendo. Es bueno que Melia que esté aquí. Lo siento, pero creo que no tengo tiempo. Será después. ¿Qué es lo que voy a hacer? Todo se complicó. Él piensa que soy otra persona. Está bien, Ela. Nos vemos. Será después. Si el destino quiere, nos veremos de nuevo. Eso fue grosero de su parte. ¿Por qué te diría algo así? Azude volvió a ser la de antes. Pero tiene mucha razón. ¿Tiene razón? ¿Por qué lo dices? No sabe la verdad. Nadie más sabe lo que pasó. Así es como debes ser, Hatice. Escucha, está jugando contigo. Solo mírate. Estás tan devastada. Has protegido a Zeynep y nadie sabe todo lo que has hecho. No lo hice para demostrarles algo. No estoy diciendo que lo hicieras por eso, pero te lo estás guardando todo cuando nadie sabe qué pasó, hija. Ay, no ves lo que hace Melek. Se está aprovechando de esto y Azude viene y te dice esas cosas, mientras que Murat no se da cuenta. ¿En serio crees que te lo mereces? Nada de eso importa. Ya no hablemos de eso, por favor. Escucha, Azude lleva tiempo queriendo que Melek sea su muera. Finalmente lo va a conseguir. Espero que sean muy felices juntos. Cariño, no te atormentes, encuentra paz, ánimo, hay que ser fuertes. Te voy a traer algo de comer, hija. ¿Estás de acuerdo? No te preocupes, cariño. Estarás bien. Lo siento, Murat. No puedo hacer esto. ¿Me dices que no porque hay alguien más en tu vida? Sí hay alguien más. ¿Cómo estás, hijo? Estaba preocupada. Estoy bien, madre. ¿No interrumpo nada? No. Sé que has tenido un día difícil. Seguro que estás bien, Murat. Estoy seguro. Por suerte fue fácil convencer a Zeynep de dar sangre. Sin Azli fue más difícil. Así es. La presencia de Melek fue de mucha ayuda, en especial para Zeynep. Todavía están dormidas, ¿sabes? Zeynep debe estar muy cómoda con Melek ahora. Melek siempre me habla de lo mucho que quiera Zeynep, si te soy sincera. Yo no sabía que se preocupa tanto por ella. Sí, yo también lo noté. Me alegra que esté aquí. Eso es algo en lo que los dos estamos de acuerdo. No veo por qué no sería así. Últimamente, no lo sé. Has estado confundido, hijo. Han pasado demasiadas cosas. Valoro lo que Melek ha hecho el día de hoy. Tengo suerte de contar con ella. ¿No crees que deberíamos agradecerle? Sí, me parece bien. ¿Sabes que habíamos hablado sobre darle un regalo? ¿Tú le ibas a comprar algo? Creo que se me ocurre algo mejor. ¿No crees que será buena idea que para agradecerle la invitemos a cenar esta noche? ¿Qué te parece?